Recién empiezo a comprender Que te he llevado en ti Desde que supe distinguir Entre amor y mujer Desde que pude valorar Entre mis horas de verdad Y al cabo de tanto besar Atrás de tu entorno Comparto el centro de mi juventud Con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar Se unieron para derrotar Al tiempo Enséñame, mujer del hechicero, navegar La senda que me llevas a tu cuerpo Y hazme sentir con el contexto suave de tu piel Que nuestro amor pudo vencer el tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando crezca la noche entre mis brazos Y en el lugar que ayer la oscuridad nos ocultó ¡Gracias! ¡Gracias!